Ama Audiolibros presenta Platón. Critias o de la Atlántida. Narración Artur Mas. Sobre el autor. Platón, nacido y muerto en Atenas del 427 al 347 a.C., fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía, política, ética, psicología, metafísica, cosmología, etc. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política. Razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. La Atlántida Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la Antigüedad, en la que se menciona un reino mítico situado en una isla o península llamada Atlántida, isla de Atlas. La isla estaría ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia menor juntas. En sus diálogos hará referencia a ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Según el relato de Platón, Critias oyó esa historia contada por su abuelo, que a su vez la había escuchado del político ateniense Solón y a este último se la habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Saís, situada en el delta del Nilo. Sitúa la ubicación de esta poderosa nación en el Mediterráneo en un período de tiempo nueve mil años antes del momento en el que se produce el diálogo en la que se la menciona. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte del África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues sólo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles de años más tarde llegó a conocimiento de Solón y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias, el narrador. Describe su fundación y orígenes bajo la advocación del dios Neptuno, así como su geografía y sus leyes. También explica algunos cultos relacionados con el toro, la confederación de pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes, la organización del ejército y la abundancia de sus riquezas. Aparece el nombre de Gades entre los lugares conocidos que menciona. Finalmente será destruida para castigar la soberbia de sus habitantes, que habían olvidado las tradiciones de sus mayores y las enseñanzas de sus dioses. En el siglo I a.C., Estrabón y Posidonio están en la convicción de que el relato de Platón no era resultado de la imaginación literaria del filósofo, sino que se ajustaba a una realidad de recuerdo impreciso. Plutarco dará los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían contado a Solón la historia de la Atlántida, haciendo mención a Xenophis, Saís y Xonghis, Heliópolis. Por su parte, Proclo hará alusión al viaje que hizo Kranto, filósofo de la Academia Platónica a Egipto, y cómo pudo ser testigo de la existencia de unas inscripciones en las que aparecía la historia que había referido Solón. Muchos serán los historiadores, arqueólogos e investigadores de todos los tiempos que intentarán descifrar el misterio de la Atlántida, sobre todo después de que Xeman descubriera la ciudad de Troya siguiendo las pistas encontradas en las lecturas de Homero. Las hipótesis sobre su posible asentamiento han sido, en la mayoría de los casos, especulativas y con escasa base científica. Seguramente una de las que ha cobrado más fuerza es aquella que la relaciona con Grecia, cultura minoica, y España, cultura tartésica. En ese sentido, las teorías encontrarían afinidad con algunos topónimos mencionados por Platón y que hacen referencia al Mediterráneo, África y a la que fuera colonia fenicia de Gades. Introducción. Este diálogo es uno de los últimos de Platón. Parece ser una continuación de La República y el Timeo. Es de carácter inconcluso y su contenido describe la guerra entre la Atenas prehelénica y la Atlántida. El contenido del diálogo remite a la geografía y organización política de las fuerzas enfrentadas, siendo evidente en el caso de Atenas, no así la Atlántida, objeto de múltiples hipótesis a lo largo de la historia. En un intento de aprender su oculta verificabilidad y eterno hermetismo, se han dilucidado planteamientos que van desde la consideración aproximada a la literalidad de Platón hasta la ubicación más variada, llegándose inclusive a considerar la existencia de múltiples Atlántidas. Sin excluir por ello la crítica fundamentada en juzgar la obra recopilada por Solón, un producto del simbolismo, la mitología o la proyección histórica del mundo de las ideas de su autor. Desde este último posicionamiento es interesante entrever la interpretación que realiza Platón de la constitución ateniense, atribuyéndosela a la Atenas prehelénica. Del mismo modo, procedería con las correspondientes la Cedemonia, o persa, fuente desde la que nos describiría la Atlántida. Debido a la estrecha unión de Critias con el Timeo, su autenticidad no se ha puesto en duda, considerándose cronológicamente posterior y sugiriendo, como teoría explicativa de su abrupta interrupción, el inicio de su siguiente diálogo, leyes o bien a su carácter intencional. A la similitud del orden político expresado en el Timeo y el Critias con la República, es resaltable justamente por todo lo contrario el contraste existente entre el presente diálogo y otro de los diálogos de Platón, el político. Respecto de la relación existente entre la Atenas prehelénica y el político, se pueden establecer las siguientes diferencias. En el político se habla de una Atenas ubicada mitológicamente en la época de Crono, donde el género humano convive bajo la guía directa de los dioses. El final de dicha pincelada histórica culmina con un cataclismo de carácter universal que modifica la naturaleza del cosmos. En el Critias también se alude a una Atenas primigenia, sin embargo, Platón la sitúa a posteriori, es decir, en el período de Zeus, o época históricamente consecutiva al derrocamiento de Crono por Zeus, su hijo. El género humano ya no se encuentra tutelado por la corte divina, sino bajo la guía del estado ateniense que construye el gobierno de los filósofos. El final tampoco será de carácter universal, dado que tras el cataclismo se menciona la continuidad histórica de Egipto en el Timeo. En conclusión, comparando los datos establecidos y teniendo en cuenta los planteamientos filosófico- históricos de Platón, se deduce que hay un avance progresivo de la disolución en el mundo y un alejamiento cada vez mayor del orden y la unidad. Cada período histórico es una imitación de la anterior, y de la misma manera reflejo cada vez más imperfecto de la inmutabilidad del mundo ideal. Esta decadencia solamente es interrumpida por el demiurgo, justo en el momento en que el universo se disuelve en la poralidad opuesta a la unidad, es decir, en la diferencia, con lo que Platón nos está queriendo decir que existen dos ciclos históricos diferentes. Uno sería realmente ahistórico, pues reflejaría el mundo de las ideas al plantear la convivencia divina y humana, siendo esta última lo más cercana posible a la unicidad ideal y, por tanto, a la ausencia real de la necesidad del devenir. Hablaría entonces de la época de Crono en el político. El segundo ciclo sería justamente lo contrario, la ruptura del mundo pristino de las ideas y la aparición de la historia, tal y como la conocemos, en un progresivo alejamiento del orden y en un abandono de toda organización social, en que los bienes eran propiedad común y se hacía innecesaria cualquier forma de estado, de leyes. De ahí el origen consecuente de un gobierno cuya presencia no era requerible cuando los dioses tutelaban a los hombres. El Critias y el período de Zeus se situarían al inicio de este segundo ciclo. Por lo tanto, en la elaboración del Critias concurren dos elementos de fondo que fundamentan su historia, el uso de algunos elementos de la mitología griega y la introducción de las bases histórico, político, filosóficas de la teoría de Platón. La mayor parte del relato sobre la Atlántida acontece en el Critias, considerándose el inicio del Timeo una introducción al presente diálogo, aunque desde una perspectiva más amplia, se podría contemplar como un preámbulo a la trilogía completa planificada por Platón y que abandonó tras elaborar parte del Critias. La propuesta de un tercer diálogo, el Hermócrates, resulta evidente en el Timeo, ante la promesa de Critias de que todos estarían incluidos en la participación y reparto del trabajo planteado, y también en el Critias, al mencionar en la introducción ante Sócrates y el Auditorio la alusión cuando le toque a Hermócrates tomar la palabra. También se establecen las leyes como reemplazo a lo que Hermócrates hubiera expuesto en el tercer diálogo como un tratamiento mejor del mismo tema. Sin embargo, Plutarco, en su vida de Solón, menciona como motivo del carácter inconcluso del Critias no otras preocupaciones, como el mismo Platón concreta, sino su avanzada edad, aunque parece ser más una conjetura que una evidencia. En este diálogo intervienen cuatro personajes, Critias, Timeo, Sócrates y Hermócrates. Critias. Las referencias a su edad muestran que realmente se trataba del abuelo de Platón. Como sabemos por el Timeo, Platón es la única autoridad sobre el relato del Imperio Atlántida. Este se origina en los sacerdotes egipcios, de los cuales lo aprenderá Solón, quien a su vez lo narra a su contemporáneo Critias, el cual, con noventa años, lo repetirá en presencia de su nieto, el narrador del Timeo Critias, contando por entonces alrededor de diez años. Timeo, la única información auténtica de la que se dispone, la proporciona el diálogo inmediatamente anterior, el Timeo, que constituye un binomio literario con el presente Critias. En él se alude a un destacado ciudadano de Locri que aúna dominio en política y filosofía, destacando sobre todo en astronomía y cosmología. Se deduce de su origen italiano una afiliación filosófica con el Oeste. Sócrates es considerado como uno de los filósofos más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Hermócrates es identificable con el general siracusano, elogiado por Tucídides, quien anticipó y derrotó la invasión ateniense contra Sicilia. Fue suegro de Dionisio II. DIÁLOGO DE CRITIAS CON TIMEO, SÓCRATES Y HERMÓCRATES Dice Timeo, cuán agradable me es Sócrates poder, como sucede, después de un largo tiempo, descansar anchamente al ver terminado este discurso. Yo suplico a ese Dios, cuya existencia es muy antigua, pero que en cierta manera acaba de nacer de nuestra misma conversación, que si lo que hemos dicho ha sido oportuno, nos lo tome en cuenta, y que nos imponga el castigo a que nos hayamos hecho merecedores si hemos pronunciado sin quererlo alguna palabra inconveniente, pero ningún castigo más justo para el que se engaña que ilustrarle. A fin, pues, de que en lo sucesivo nuestros razonamientos sobre la generación de los dioses sean verdaderos, suplicamos a este Dios que nos conceda el mejor de los talismanes, el talismán por excelencia, la ciencia. Hecha esta invocación, cedo la palabra a Critias conforme a lo acordado. Dice Critias, la acepto, mi querido Timeo, pero la misma indulgencia que he reclamado cuando principiaste tu discurso, reclamo yo ahora. Querría alcanzarla mayor aún, atendido el objeto que debo tratar. No se me oculta que puede tenerse por ambiciosa, y si se quiere, hasta por un poco inconveniente mi súplica, mas, sin embargo, estoy resuelto a hacerla. No se trata de negar las verdades que tú nos has expuesto, ni qué hombre sensato se atrevería a hacerlo, pero debo esforzarme para convenceros de que mi tarea es aún más difícil, y por consiguiente que tengo necesidad de mayor indulgencia. Cuando se habla de los dioses a los hombres, mi querido Timeo, es infinitamente más fácil satisfacerlos que cuando se les habla de los mortales, es decir, de ellos mismos. En efecto, la inexperiencia, o más bien, la completa ignorancia de los oyentes, deja el campo libre al que quiere hablarles de cosas que ellos no conocen, y tratándose de los dioses, ya sabemos a qué atenernos. Concebiréis más claramente esto si fijáis vuestra atención en lo que voy a decir. Nuestras palabras son necesariamente una imitación o imagen de alguna cosa. Supóngase un pintor que se proponga representar las cosas humanas o las obras de la divinidad en general, desde luego vemos la facilidad o dificultad que experimenta al imitar estos diversos objetos para poder contentar al espectador. Si pinta la tierra, las montañas, los ríos, los buques, el cielo entero y todo lo que él comprende, así como todo lo que en él se mueve, nos daremos desde luego por satisfechos por poco que haya sido su arte y escasa la semejanza conseguida al reproducir estos objetos. Y en tal caso, desprovistos nosotros de todos los conocimientos precisos, no pensamos en examinar nada ni en criticar nada, y nos damos por satisfechos con un bosquejo incierto y engañoso. Pero que el pintor trace los rasgos de la humanidad, nuestros hechos propios, como el hábito de verlos, nos los ha hecho familiares, notamos inmediatamente las más ligeras faltas, y nos convertimos en jueces severos del cuadro, si no ha reproducido su modelo con una completa fidelidad. Lo mismo sucede con los discursos. Cuando se trata de las cosas celestes y divinas, basta que se hable de ellas con alguna mero similitud, pero cuando se trata de las cosas mortales y humanas, las examinamos con un espíritu riguroso. Por lo tanto, si a causa de que voy a hablar sin preparación se nota que se me escapa o que incurro en alguna inexactitud, es preciso perdonármela, porque no es fácil, y antes bien es muy difícil, expresar las cosas que nos conciernen de una manera conveniente. No hay que olvidarse de esto. He aquí, Sócrates, lo que deseaba recordaros. He aquí, como quería reclamar para mi discurso, no un poco, sino un mucho de indulgencia. Mis palabras no tienen otro objeto, y si os parece que tengo algún derecho a exigiros este favor, concededmelo de buena voluntad. Dice Sócrates, ¿Por qué no concedértelo, Critias? También habremos de dispensar la misma gracia a Hermócrates, que hablará el tercero, porque seguro que apenas le llegue el turno, nos hará la misma súplica que tú. Y para que piense en otro exordio y no se crea obligado a repetir tus palabras, tenga entendido desde ahora que le dispensamos la misma indulgencia. Por lo demás te daré a conocer, mi querido Critias, las condiciones del público a quien vas a dirigirte. El actor que acaba de representar su pieza ha alcanzado un maravilloso éxito, y agotaremos toda nuestra benevolencia para ponerte en estado de poder rivalizar con él. Dice Hermócrates, Me doy ya por prevenido Sócrates, al mismo tiempo que Critias. Pero dime, Critias, ¿no sabes que jamás los cobardes alcanzaron trofeos? Así pues, es preciso que marches de frente, y que discurras con resolución. Es preciso que después de haber invocado a Apolo y a las musas, hagas la pintura de nuestros conciudadanos y celebre su valor. Dice Critias, Bien, mi querido Hermócrates, como tú ves, no llegará hasta mañana, y otro debe aún precederte, te presentas ahora muy valiente, pero no tardarás en saber por ti mismo si la tarea es fácil. Sin embargo, no me haré sordo, ni a tus exhortaciones, ni a tus excitaciones, y sin olvidar las divinidades que acabas de nombrar, llamaré en mi auxilio a todas las demás, y singularmente a Nemósine, porque de ella depende la mayor parte de mi discurso. Si la memoria me acompaña, si puedo referiros fielmente las antiguas historias de los sacerdotes egipcios importadas a estos lugares por Solón, creo que mi público quedará convencido de que he cumplido mi deber. Es preciso, pues, entrar en materia sin más demora. Ante todo, recordemos que han pasado nueve mil años después de la guerra, que según dicen se suscitó entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. Es preciso que os dé una explicación de esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad, ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte, estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que la Libia y el Asia, pero que hoy día, sumergida por los temblores de tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares. En el curso de mi historia hablaré por su orden de todos los pueblos griegos y bárbaros que existían entonces, pero debo comenzar por los atenienses y por sus enemigos y dar razón de sus fuerzas respectivas y de sus gobiernos. En su vista, pues, de nuestra ciudad es de la que debemos ocuparnos desde luego. Los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna querella, porque no puede admitirse racionalmente ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que, sabiéndolo, se robaran los unos a los otros el lote que les pertenecía. Habiendo obtenido como resultado de la justicia y de la suerte lo que querían, se establecieron en cada país, y después de haberse fijado en ellos, a la manera de lo que los pastores hacen con sus ganados, se consagraron a procurar el alimento y la educación de los hombres, que eran a la vez sus hijos y su propiedad. Sin embargo, no emplearon la violencia como los pastores que castigan suavemente a su ganado para conducirle. Sabían que el hombre es un animal dócil, e imitando al piloto que conduce la nave, y sirviéndose de la persuasión como de un timón para mover el alma a su gusto, dirigieron y gobernaron así la raza toda de los mortales. Así gobernaron las demás divinidades en los países que les tocaron en suerte, pero Hefesto y Atenea, que tienen la misma naturaleza, como hijos que son de un mismo padre, y que están animados del mismo amor a las ciencias y a las artes, recibieron como lote en común nuestro país, que les convenía y se adaptaba maravillosamente a su virtud y a su sabiduría. De los indígenas hicieron hombres de bien, y pusieron en su corazón el amor al orden político. Los nombres de estos hombres se han conservado, pero el recuerdo de sus acciones ha perecido con la ruina de sus sucesores, y con el transcurso de los tiempos. La única raza que ha escapado a estos desastres, ya lo hemos dicho, es la que habita las montañas, y que, sin letras y sin cultura, sólo recordaba los nombres de los que habían sido dominadores del país, sin saber nada o casi nada de sus grandes hechos. Haciéndolo por punto de honra, dieron estos nombres a sus hijos. Pero en cuanto a las virtudes y a las instituciones de sus antepasados, sólo conocían lo que les había sido transmitido por una oscura tradición. Dada la escasez de subsistencias para el sostenimiento de la vida, escasez que duró por espacio de muchas generaciones, El estudio y la historia de las cosas antiguas se introdujeron con el ocio en las ciudades, cuando cierto número de ciudadanos, teniendo aseguradas las cosas necesarias para la vida, no tuvieron después que preocuparse bajo este punto de vista. Y he aquí cómo los nombres de los antiguos héroes se han conservado sin el recuerdo de sus acciones. Lo que me autoriza hablar así es que los nombres de Cécrope, de Erecteo, de Erictonio, de Erixitón y de otros muchos, que remontan más allá de Teseo, son precisamente aquellos de que, según la relación de Solón, se servían los sacerdotes egipcios cuando les recibieron esta guerra. Lo mismo sucede con respecto a los nombres de mujeres. Los trabajos de la guerra eran entonces comunes a las mujeres y a los hombres, y por esta causa la diosa era representada en sus imágenes y en sus estatuas con una armadura. Era como una advertencia para indicar que desde el momento en que el varón y la hembra están destinados a vivir juntos, la naturaleza ha querido que pudiesen ejercer igualmente las facultades que son el atributo de su especie. Diferentes clases de ciudadanos, entregados a los oficios mecánicos y a la agricultura, habitaban entonces nuestro país. La de los guerreros, separada desde el principio de los demás, como hombres divinos, habitaban aparte. Provistos de todas las cosas necesarias a su subsistencia y a la educación de sus hijos, estos guerreros no poseían nada en particular, consideraban todos los bienes como pertenecientes a todos, no exigían de los demás ciudadanos más que lo que justamente necesitaban para vivir, y desempeñaban con el mayor esmero las funciones diarias del Estado, tales como las hemos concebido. Y también se dice como muy probable y quizá verdadero que nuestro país en aquel tiempo tenía por límites el Istmo por una parte y por otra los montes Citerón y Parnaso, abrazando toda la parte del continente comprendida en este intervalo, que de aquí descendía por la derecha hasta Oropo y por la izquierda hacia el mar, hasta el río Asopo. Estos eran sus límites extremos. Sobresalía entre todos los demás países por su fertilidad, lo cual le hacía capaz de sostener un numeroso ejército compuesto de pueblos vecinos dependientes de nosotros. Es este un testimonio imponente de su fecundidad, y en efecto lo que subsiste aún de esta dichosa tierra no tiene igual en cuanto a la diversidad de producciones, excelencia de frutos y abundancia de pastos. Tales eran entonces la belleza y la riqueza del Ática. ¿Podríais creerlo? Ni cómo puede formarse una idea de lo que fue, por lo que es. Toda el Ática se desprende en cierta manera del continente, se mete por el mar y se parece a un promontorio. El mar que la envuelve, como si estuviera colocada en una vasija, es por todas partes muy profundo. En medio de las numerosas y terribles inundaciones que han tenido lugar durante nueve mil años, porque nueve mil años han pasado desde aquella época, las tierras que estas revoluciones arrastraban desde las alturas no se amontonaban en el suelo como en otros países, sino que rodando sobre la ribera iban a perderse en las profundidades del mar. De suerte que, como sucede en las islas poco extensas, nuestro país, comparado con lo que era, se parece a un cuerpo demagerado por la enfermedad. Escurriéndose por todas partes la tierra vegetal y fecunda, sólo nos quedó un cuerpo descarnado. Pero antes, el ática, cuyo suelo no había experimentado ninguna alteración, tenía por montañas altas colinas. Las llanuras, que llamamos ahora campos de feleo, estaban cubiertas de una tierra abundante y fértil. Los montes estaban llenos de sombríos bosques, de los que aún aparecen visibles rastros. Las montañas, donde sólo las abejas encuentran hoy su alimento, en un tiempo no muy lejano, estaban cubiertas de árboles poderosos, que se cortaban para levantar vastísimas construcciones, muchas de las cuales están aún en pie. Encontrábanse también allí árboles frutales, de mucha elevación y extensos pastos para los ganados. Las lluvias, que se alcanzaban de Zeus cada año, no se perdían sin utilidad corriendo de la tierra estéril al mar. Por el contrario, la tierra, después que venían a ella abundantemente, las conservaba en su seno, las tenía en reserva entre capas de arcilla, las dejaba correr desde las alturas a los valles, y se veían por todas partes miles de fuentes, de ríos y de cauces de agua. Los monumentos sagrados, que se encuentran aún junto a los antiguos lechos de los ríos, atestiguan la verdad de mis palabras. He aquí lo que eran por naturaleza nuestros campos. Los que los cultivaban eran sin duda verdaderos labradores, entregados exclusivamente a sus labores, amigos del bien de un natural excelente y poseedores de una tierra fértil regada por aguas abundantes y favorecida con el más benigno de los climas. En cuanto a la ciudad, ved la manera con que se gobernaba en aquel tiempo. En primer lugar, la Acrópolis estaba muy distante de tener el aspecto que hoy tiene. En una sola noche, torrentes de lluvia arrastraron las tierras con que estaba revestida y la dejaron desnuda y despojada en medio de temblores de tierra y de una inundación que es la tercera antes del diluvio de Deucalión. Pero antes, en otra época, era tal la extensión del Acrópolis que se extendía hasta el Eridán y el Liso, comprendía el Mnix y tenía el Licavete por límite por el lado opuesto al Mnix. Estaba cubierta de una espesa capa de tierra y fuera de algunos puntos, presentaba en las alturas una llanura no interrumpida. Estaba habitada a los costados, según se bajaba, por artesanos y labradores que cultivaban los campos vecinos. En la altura, sólo vivía la clase de los guerreros alrededor del templo de Atenea y de Hefesto. Después de haber rodeado esta meseta con un solo vallado, como se hace con el jardín de una sola familia, habitaban en común en casas situadas a la parte del norte. En invierno, tenían salas donde comían juntos, y tenían todo lo que reclama la vida en común, sea con relación a las habitaciones de los ciudadanos, sea con respecto a los templos de los dioses, a excepción del oro y de la plata, de que no hacían ningún uso. Vivían tan lejos de la opulencia como de la pobreza. Habitaban casas decentes donde vegetaban ellos y los hijos de sus hijos, y las transmitían sucesivamente, tales como las habían recibido a hijos semejantes a sus padres. La parte meridional de la Acrópolis estaba destinada a jardines, gimnasios, salas de refectorio, que dejaban de ocupar durante el estío. En el punto que ocupa hoy la Acrópolis, manaba una fuente, y así como ahora sólo salen de ella pobres arroyos por uno u otro lado, entonces suministraba un agua abundante, tan saludable en invierno como en verano, pero que desapareció a consecuencia de los temblores de tierra. Tal era el género de vida de estos guardas, de sus propios conciudadanos, de estos jefes respetados por los demás griegos. Procuraban tener siempre a su disposición, en cuanto fuese posible, un número igual de hombres y mujeres, en estado de llevar ya las armas y poderlas llevar aún, es decir, veinte mil. He aquí cómo gobernaban, según las reglas de la justicia, su ciudad y la Grecia. He aquí lo que eran estos hombres, celebrados y admirados de toda la Europa y de toda el Asia, por la belleza de sus cuerpos y por las virtudes de todos géneros que adornaban sus almas. Pero, ¿quiénes eran sus enemigos, remontando hasta el origen de su historia? Esto es, amigos míos, lo que voy a exponeros y daros a conocer, si es que no se ha borrado en mí, el recuerdo de las cosas que oí contar cuando era joven. Antes de entrar en materia, debo haceros una prevención. No os sorprendáis al oírme muchas veces dar nombres griegos a los bárbaros, pues ven la razón que tengo para hacerlo. Cuando Solón pensaba consignar esta relación en sus poemas, quiso conocer la significación de los nombres, y encontró que los egipcios, primeros autores de esta historia, los habían traducido a su propia lengua. Y el mismo Solón, a su vez, buscando el sentido de cada nombre, le escribió en la muestra, Estos manuscritos de Solón estaban en poder de mi abuelo y ahora los poseo yo, que los he estudiado mucho siendo joven, y así, si me oís pronunciar nombres griegos, no os sorprendáis, puesto que ya sabemos la razón. Esta larga historia comenzaba poco más o menos de la manera siguiente. Ya dijimos antes que los dioses echaron suertes sobre las diferentes partes de la tierra, que los unos obtuvieron un territorio grande y otros uno pequeño, y que todos establecieron templos y sacrificios. Poseidón, a quien correspondió la Atlántida, colocó en una parte de esta isla los hijos que había tenido de una mortal. Esta parte era una llanura situada, no lejos del mar, hacia el medio de la isla, la más bella, según se dice, y la más fértil de las llanuras. A cincuenta estadios, poco más o menos, de esta llanura, también en medio de la isla, había una montaña muy poco elevada. Allí habitaba uno de estos hombres, que en el origen de las cosas nacieron de la tierra, Ebenor, con su mujer Leucipa. Estos engendraron una sola hija, llamada Clito, que era núbil, cuando murieron sus padres, y con la que se casó Poseidón, que se enamoró de ella. La colina, donde vivía Clito, fue fortificada por Poseidón, que la aisló de todo lo que la circundaba. Hizo muros y fosos con tierra y agua del mar, alternativamente, unos más pequeños, otros más grandes, dos de tierra y tres de agua, ocupando el centro de la isla, de manera que todas sus partes se encontraran a igual distancia del mismo. La hizo, por lo tanto, inaccesible, porque entonces no se conocían ni las naves, ni el arte de conducirlas. Como era un dios, le fue fácil ordenar y embellecer esta nueva isla, formada en medio de la otra, haciendo que salieran del suelo dos manantiales, uno caliente y otro frío, y que produjera la tierra alimentos variados y abundantes. Tuvo sucesivamente de Clito cinco parejas de hijos, todos varones y mellizos, y los educó. Dividió toda la isla Atlántida en diez partes, dio al hijo mayor de los primeros gemelos la estancia de su madre con toda la campiña circundante, que era la más vasta y la más rica de toda la isla, y la hizo rey de todos sus hermanos. Entre estos, eligió jefes y dio a cada uno de ellos el gobierno sobre un crecido número de hombres y una gran extensión de territorio. Todos ellos recibieron un nombre, el hijo mayor, el rey, de quien la isla y este mar llamado Atlántico han tomado su nombre por haber sido el primero que reinó en ella. Fue llamado Atlas. A su hermano gemelo le tocó la extremidad de la isla hacia las columnas de Hércules, la parte del país que se llama Gadirica, que se llamó en griego Eumelos, y en la lengua indígena Gadir, donde tiene su origen el nombre de este país. Los hijos de la segunda pareja se llamaron Aníferes y Hebemón, los terceros Neseo, el mayor y el otro autóctono, los cuartos Elásipo el primero y el segundo Méstor, y en fin, los Quintos, Azaes y Diaprepes. Estos hijos de Poseidón y sus descendientes habitaron en este país durante muchas generaciones, sometieron en estos mares otras muchas islas y extendieron su dominación más allá, según hemos dicho, hasta el Egipto y la Tirrenia. La posteridad de Atlas continuó siendo siempre muy respetada. El mayor en edad era el rey y transmitía su autoridad al mayor de sus hijos, de suerte que conservaron el reinado en su familia durante largos años. Era tal la inmensidad de riquezas de que eran poseedores que ninguna familia real ha poseído ni poseerá jamás una cosa semejante, todo lo que la ciudad y los otros países podían suministrar, todo lo tenían ellos a su disposición. Gracias a su poder eran importadas muchas cosas en la isla, si bien producía ésta las que son necesarias a la vida y por lo pronto los metales ya fueran sólidos o fusibles y hasta aquel del cual sólo conocemos el nombre, pero que en la isla existía realmente extrayéndose de mil parajes de la misma, el oricalco, que era entonces el más precioso de los metales después del oro. La isla suministraba en abundancia todos los materiales de que tiene necesidad las artes y mantenía un gran número de animales salvajes y domesticados y se encontraban entre ellos muchos elefantes. Todos los animales tenían pasto abundante, lo mismo los que vivían en los pantanos, en los lagos y en los ríos como los que habitaban las montañas y llanuras y lo mismo el elefante que los otros a pesar de su magnitud y de su voracidad. Además de esto, todos los perfumes que la tierra produce hoy en cualquier lugar que sea, raíces, hierbas, plantas, jugos destilados por las flores o los frutos se producían y criaban en la isla. Asimismo, los frutos blandos y los duros de que nos servimos para nuestro alimento, todos aquellos con que condimentamos las viandas y que generalmente llamamos legumbres, todos estos frutos leñosos que nos suministran a la vez brebajes, alimentos y perfumes, todos esos frutos de corteza con que juegan los niños y que son tan difíciles de conservar, y todos los frutos sabrosos que nos servimos a los postres para despertar el apetito cuando el estómago está saciado y fatigado, todos estos divinos y admirables tesoros se producían en cantidad infinita en esta isla que florecía entonces en algún punto a la luz del sol. Utilizando pues todas estas riquezas de su suelo, los habitantes construyeron templos, palacios, puertos, dársenas para las naves y embellecieron toda la isla en la forma siguiente. Comenzaron por echar puentes sobre los fosos circulares que llenaba la mar y que rodeaba la antigua metrópoli, poniendo así en comunicación la estancia real con el resto de la isla. Muy al principio construyeron este palacio en el punto mismo donde habían habitado el dios y sus antepasados. Los reyes, al transmitírselo, no cesaron de añadir nuevos embellecimientos a los antiguos, haciendo cada cual los mayores esfuerzos para dejar muy atrás a sus predecesores, de suerte que no se podía, sin llenarse de admiración, contemplar tanta grandeza y belleza tanta. A partir desde el mar abrieron un canal de tres arpentos de ancho, de cien pies de profundidad y de una extensión de cincuenta estadios que iba a parar al recinto exterior hicieron de suerte que las embarcaciones que viniesen del mar pudiesen entrar allí como en un puerto disponiendo la embocadura de modo que las más grandes naves pudiesen entrar sin dificultad. En los cercos de tierra que separaban los cercos del mar al lado de los puentes abrieron zanjas bastante anchas para dar paso a una tirreme y como de cada lado de estas zanjas los diques se levantaban a bastante altura por encima del mar unieron sus bordes con techumbre de suerte que las naves las atravesaban a cubierto. El mayor cerco el que comunicaba directamente con el mar tenía de ancho tres estadios y el de tierra contiguo tenía las mismas dimensiones. De los dos cercos siguientes el del mar tenía dos estadios de ancho y el de tierra tenía las mismas dimensiones que el precedente. En fin el que rodeaba inmediatamente la isla interior tenía de ancho un estadio solamente en cuanto a la isla interior misma donde se ostentaba el palacio de los reyes su diámetro era de cinco estadios. El ámbito de esta isla los recintos y el puerto de los tres arpentos de ancho todo estaba revestido en derredor con un muro de piedra. Construyeron torres y puertas a la cabeza de los puentes y a la entrada de las bóvedas por donde pasaba el mar. Para llevar a cabo todas estas diversas obras arrancaron alrededor de la isla interior y en cada lado de las murallas piedras blancas negras y encarnadas arrancando así aquí y allá abrieron en el interior de la isla dos receptáculos profundos que tenían la misma roca por techo de estas construcciones unas eran sencillas otras formadas de muchas especies de piedras y agradables a la vista tenían todo el buen aspecto de que eran naturalmente capaces cubrieron de bronce a manera de barniz el muro del cerco exterior en toda su extensión de estaño el segundo recinto y la acrópolis misma de oricalco que relumbraba como el fuego en fin ved cómo construyeron el palacio de los reyes en el interior de la acrópolis en medio se levantaba el templo consagrado a clito y a poseidón lugar imponente rodeado de un muro de oro donde en otro tiempo habían ellos engendrado y dado a luz los diez jefes de las dinastías reales a este sitio concurrían todos los años de las diez provincias del imperio a ofrecer a estas dos divinidades las primicias de los frutos de la tierra el templo sólo tenía un estadio de longitud tres arpentos de anchura y una altura proporcionada en su aspecto había un no sé qué de bárbaro todo el exterior estaba revestido de plata fuera de los extremos que eran de oro por dentro la bóveda que era toda de marfil estaba adornada de oro plata y oricalco los muros las columnas los pavimentos estaban revestidos de marfil se veían estatuas de oro siendo de notar la del dios de pie sobre su carro conduciendo seis corceles alados tan alto que su cabeza tocaba a la bóveda del templo y rodeado de cien nereidas sentadas sobre delfines se creía entonces que tal era el número de estas divinidades a esto se agregaban un gran número de estatuas que eran ofrendas hechas por particulares alrededor del templo en la parte exterior estaban colocadas las estatuas de oro de todas las reinas y de todos los reyes descendientes de los diez hijos de poseidón así como otras mil ofrendas de reyes y de particulares ya de la ciudad ya de países extranjeros reducidos a la obediencia por su grandeza y por su trabajo el altar estaba en armonía con estas maravillas y el palacio de los reyes era tal cual convenía a la extensión del imperio y a los ornamentos del templo dos fuentes una caliente otra fría abundantes e inagotables gracias a la suavidad y a la virtud de sus aguas satisfacían admirablemente todas las necesidades en las cercanías de las casas se encontraban árboles que mantenían la frescura depósitos de agua a cielo abierto y otros cubiertos con su techumbre para tomar baños calientes en invierno aquí los de los reyes allí los de los particulares en otra parte los de las mujeres y otros en fin destinados a caballos y en general a las bestias de carga adornados todos y decorados según su destino el agua que salía de aquí iba a regar el bosque de poseidón donde árboles de una magnitud y de una belleza en cierta manera divina se ostentaban sobre un terreno fértil y vegetal y pasaba después a los cercos exteriores por acueductos abiertos en la dirección de los puentes numerosos templos consagrados a varias divinidades muchos jardines gimnasios para los hombres hipódromos para los caballos todo esto había sido construido en cada uno de los cercos o murallas que formaban como islas era de notar sobre todo en el centro de la mayor de estas islas un hipódromo de un estadio de largo que en su longitud abrazaba toda la vuelta de la isla y donde se presentaba vasto campo para la carrera de los caballos y para la lucha a derecha a izquierda había cuarteles destinados a la mayor parte de la gente armada las tropas que inspiraban más confianza se alojaban en la más pequeña de las murallas que era también la más próxima a la acrópolis y en fin la tropa de más confianza vivía en la acrópolis misma cerca de los reyes las dársenas para las naves estaban llenas de trirremes y de todos los aparatos que reclaman estas embarcaciones y estaba todo en perfecto orden he aquí como estaba dispuesto todo alrededor del palacio de los reyes más allá y en la parte exterior de los tres puertos un muro circular comenzaba en el mar seguía el curso del mayor cerco y del mayor puerto a una distancia de cincuenta estadios y volvía al mismo punto para formar la embocadura del canal situado hacia el mar multitud de habitaciones próximas las unas a las otras llenaban este intervalo el canal y el puerto rebosaban de embarcaciones y mercaderes que llegaban de todas las partes del mundo y de esta muchedumbre nacía día y noche un ruido de voces y un tumulto continuos creo haber referido fielmente en este momento lo que cuenta la tradición sobre esta ciudad antigua estancia de los reyes ahora necesito exponer lo que la naturaleza hizo en el resto de este país y las bellezas que le añadió el arte por lo pronto se dice que el suelo estaba muy elevado sobre el nivel del mar y las orillas de la isla cortadas a pico que alrededor de la ciudad se extendía una llanura que la rodeaba y que esta misma estaba rodeada de montañas que se prolongaban hasta el mar que esta llanura era plana y uniforme y prolongada y que tenía de un lado tres mil estadios y del mar al centro más de dos mil esta parte de la isla miraba al mediodía y no tenía nada que temer de los vientos del norte eran objeto de alabanza las montañas que formaban como una cintura y excedían en número en grandor y en belleza a todas las que se conocen hoy día abrazaban ricas y populosas poblaciones ríos lagos praderías donde los animales salvajes y domesticados encontraban un abundante alimento así como encerraban numerosos y vastos bosques donde las artes encontraban materiales de toda especie para obras de todas clases tal era esta llanura gracias a los beneficios de la naturaleza y a los trabajos de gran número de reyes durante un largo transcurso de tiempo tenía la forma de un cuadrilongo recto y prolongado y si faltaban estas condiciones en algún punto esta irregularidad había sido corregida al trazar el foso que la rodeaba en cuanto a la profundidad anchura y longitud de este foso es difícil creer lo que se cuenta cuando se trata de un trabajo hecho por la mano del hombre y si se compara con las demás obras del mismo género sin embargo es preciso que os repita lo que he oído decir estaba abierto hasta la profundidad de un arpento tenía de ancho un estadio rodeaba toda la llanura y no tenía de largo menos de diez mil estadios recibía todos los cauces de agua que se precipitaban de las montañas rodeaba la llanura tocaba en la ciudad por sus dos extremidades y de allí iba a desembocar en el mar el borde superior de este foso partían otros de cien pies de ancho que cortaban la llanura en línea recta y volvían al mismo foso al aproximarse al mar estos fosos particulares distaban entre sí cien estadios para transportar por agua las maderas de las montañas y los diversos productos de cada estación a la ciudad hicieron que los fosos comunicaran entre sí y con la ciudad misma por medio de canales abiertos transversalmente notad que la tierra daba dos cosechas por año porque era regada en invierno por las lluvias de Zeus y en verano era fecundada por el agua de los estanques el número de soldados con que debían contribuir los habitantes de la llanura que estuvieran en estado de llevar las armas se había fijado de esta manera cada división territorial debía elegir un jefe cada división tenía una extensión de cien estadios y había sesenta mil de estas divisiones en cuanto a los habitantes de las montañas y de las otras partes del país la tradición cuenta que eran infinitos en número fueron distribuidos según las localidades y las poblaciones en divisiones semejantes cada una tenía un jefe el jefe debía suministrar en tiempo de lucha la sexta parte de un carro de guerra de manera que se reunieran diez mil dos caballos con sus jinetes un tiro de caballos sin carro un combatiente armado con un pequeño broquel un jinete para conducir dos caballos infantes pesadamente armados arqueros honderos dos de cada especie soldados armados a la ligera o con piedras o con azagallas tres de cada especie cuatro marinos para maniobrar en una flota compuesta de mil doscientas naves tal era la organización de las fuerzas militares en la ciudad real respecto a las otras nueve provincias cada una tenía la suya y nos exenderíamos demasiado si habláramos de ello en cuanto al gobierno y a la autoridad he aquí el orden que se estableció desde el principio cada uno de los diez reyes tenía en la provincia que le había correspondido y en la ciudad en que residía todo el poder sobre los hombres y sobre la mayor parte de las leyes imponiendo penas y la muerte a su capricho en cuanto al gobierno general y a las relaciones de los reyes entre sí las órdenes de poseidón eran su regla estas órdenes les habían sido transmitidas en la ley soberana los primeros de ellos las habían grabado en una columna de oricalco levantada en medio de la isla en el templo de poseidón los diez reyes se reunían sucesivamente el quinto año y el sexto alternando los números par e impar en estas asambleas discutían los intereses públicos averiguaban si se había cometido alguna infracción legal y daban sus resoluciones cuando tenían que dictar un fallo ve cómo se aseguraban de su fe recíproca después de dejar en libertad algunos toros en el templo de poseidón los diez reyes quedaban solos y suplicaban al dios que escogiera la víctima que fuese de su agrado y comenzaban a perseguirlos sin otras armas que palos y cuerdas luego que cogían un toro le conducían a la columna y le degollaban sobre ella en la forma prescrita además de las leyes estaba inscrito en esta columna un juramento terrible e imprecaciones contra el que la violase verificado el sacrificio y consagrados los miembros del toro según las leyes los reyes derramaban gota a gota la sangre de las víctimas en una copa arrojaban lo demás en el fuego y purificaban la columna sacando enseguida sangre de la copa con un vaso de oro y derramando una parte de su contenido en las llamas juraban juzgar según las leyes escritas en la columna castigar a quien las hubiere infringido hacerles observar en lo sucesivo con todo su poder y no gobernar ellos mismos ni obedecer al que no gobernase en conformidad con las leyes de su padre después de haber pronunciado estas promesas y juramentos por sí y por sus descendientes después de haber bebido lo que quedaba en los vasos y haberlos depositado en el templo del dios se preparaban para el banquete y otras ceremonias necesarias llegada la sombra de la noche y extinguido el fuego del sacrificio después de vestirse con trajes azules y muy preciosos y de haberse sentado en tierra al pie de los últimos restos del sacrificio cuando el fuego estaba extinguido en todos los puntos del templo dictaban sus juicios o eran ellos juzgados si alguno había sido acusado de haber violado las leyes dictados estos juicios los inscribían al volver de nuevo el día sobre una tabla de oro y la colgaban con los trajes en los muros del templo para que fueran como recuerdos y advertencias además había numerosas leyes particulares relativas a las contribuciones de cada uno de los reyes las principales eran no hacerse la guerra los unos a los otros prestarse recíproco apoyo en el caso de que alguno de ellos intentase arrojar a una de las razas reales de sus estados deliberar en común a ejemplo de sus antepasados sobre la guerra y los demás negocios importantes dejando el mando supremo a la raza de Atlas el rey no podía condenar a muerte a ninguno de sus parientes sin el consentimiento de la mayoría absoluta de los reyes tal era el poder el formidable poder que en otro tiempo se creó en este país y que la divinidad según la tradición volvió contra el nuestro por la razón siguiente durante muchas generaciones mientras se conservó en ellas algo de la naturaleza del dios a que debían su origen los habitantes de la Atlántida obedecieron las leyes que habían recibido y respetaron el principio divino que era común a todos sus pensamientos eran conformes a la verdad y de todo punto generosos se mostraban llenos de moderación y de sabiduría en todas las eventualidades como igualmente en sus mutuas relaciones por esta razón mirando con desdén todo lo que no es la virtud hacían poco aprecio de los bienes presentes y consideraban naturalmente como una carga el oro las riquezas y las ventajas de la fortuna lejos de dejarse embriagar por los placeres de abdicar del gobierno de sí mismos en manos de la fortuna y de hacerse juguete de las pasiones y del error sabían perfectamente que todos los demás bienes acrecen cuando están de acuerdo con la virtud y que por el contrario cuando se los busca con demasiado celo y ardor perecen y la virtud con ellos mientras los habitantes de la Atlántida razonaban de esta manera y conservaron la naturaleza divina de que eran partícipes todo le salía satisfacción como ya hemos dicho pero cuando la esencia divina se fue aminorando por la mezcla continua con la naturaleza mortal cuando la humanidad la superó en mucho entonces impotentes para soportar la prosperidad presente degeneraron los que saben penetrar las cosas comprendieron que se habían hecho malos y que habían perdido los más preciosos de todos los bienes y los que no eran capaces de ver lo que constituye verdaderamente la vida dichosa creyeron que habían llegado a la cima de la virtud y de la felicidad cuando estaban dominados por una loca pasión la de aumentar sus riquezas y su poder entonces fue cuando el dios de los dioses Zeus que gobierna según las leyes de la justicia y cuya mirada distingue por todas partes el bien del mal notando la depravación de un pueblo antes tan generoso y queriendo castigarle para atraerle a la virtud y a la sabiduría reunió todos los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes en el centro del universo desde donde se contempla todo lo que participa de la generación y teniéndolos así reunidos les habló de esta manera fin has escuchado Critias o de la Atlántida de Platón una producción de Ama Audiolibros suscríbete a nuestro canal de YouTube Ama Audiolibros y estarás al día de todas nuestras novedades agradecemos a todos vuestras escuchas y especialmente a los que nos ayudáis con vuestras aportaciones a través de Paypal y Patreon Os recordamos que podéis colaborar con Ama Audiolibros realizando aportaciones económicas a través de Paypal en esta dirección paypal.me barra Ama Audiolibros y a través de Patreon en esta dirección patreon.com barra Ama Audiolibros y vuestro nombre saldrá en el próximo audiolibro a modo de especial agradecimiento Estas son las personas que han colaborado en este audiolibro Artorius María Julia Bode Lourenzo Mutarelli Jr Patry Gómez Gertz 18 Ab Casandra del Sol Anón III Rigoberto Aguilar Max Forney Gonzas Mil Humberto On Ken Meissner Ignacio Cortorreal Antonio Cuevas Jesús O Alejandro Salinas Alejandra Barbarelli Keiros Schopp Héctor Flecha Tamarit Bárbara Hernández Moreno Jordán Campos Ponce Rafael Ruiz Cordero Josep Lluís Torres Daniel Amate Os esperamos en nuestro próximo audiolibro Hasta muy pronto Jé rationalmente Jé Longa Jé Jé